Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Tomás, se da el primer triunfo de la temporada, que hoy creo en el mejor momento, ¿no? En el momento necesario. Sí, no ha sido nuestro mejor partido, es la verdad. Pero el equipo pudo honrar la red del adversario, que trabajó duro. Ya sabemos lo que puede hacer el Santos. Pero, en fin, lo que importa es que el equipo pudo penetrar. Otra vez se volvió a presentar con oportunidades, que no habíamos estado tan bien en el último juego. Pero, en general, pienso que este no ha sido tan buen partido como otros que hemos jugado. Sin embargo, cayeron los goles y pudieron haber sido más. ¿Crees que se sacó un poco la presión en los jugadores por marcar goles y por ganar, sobre todo en casa? La única presión es la que tenías tú, porque yo, este... No, no tenía muchísima presión. Estaba yo tranquilo con el rendimiento del equipo. Me hubiera gustado jugar mejor. Que eso es lo que yo creo que para... Para que el equipo pueda lograr más victorias o esté más cerca de lograrlas, necesita jugar mejor. Hoy no hemos sido tan buenos, pero había una necesidad, sí, por supuesto, de ganar. Y estuvimos idos en ese sentido. Mucho mejor, Tomás, la segunda... Mucho mejor la segunda parte que el primer tiempo le costó un poco el trabajo al equipo. Al equipo le costó un poco el trabajo y estuvimos así como en una nebulosa en el primer tiempo, porque el adversario ya sabemos cómo puede presentarse con la idea del nuevo entrenador, con la intensidad, con recuperar el balón, con tirar pelotazos, con hacer marca a todo el campo de juego, presionar, intensidad, toda esa cosa que le gusta ejecutar al coach del otro equipo. Pero nosotros estuvimos un poco así, un poco pasivos, aunque tuvimos dos o tres oportunidades buenas. La semana fue muy dura, el partido del miércoles, las condiciones en las que se jugó hizo que el equipo tuviera un desgaste fuerte. Después terminamos un poco mejor y, bueno, salimos con la victoria, que eso es un premio a lo que hace el equipo. Tomás, ¿con este triunfo ya empieza a darse un poquito mejor de confianza para lo que viene, para levantar lo que realmente la gente quiere, el público quiere? Sí, la gente estaba un poco desesperada, sobre todo en casa, no ganábamos desde abril, son muchos meses y hacía falta un triunfo en casa, contundente, como el de hoy, no tan buen juego, hemos jugado mejores partidos, pero hoy ganamos y eso es lo que cuenta, había que ganar, ganar. Tomás, me pareció que el segundo tiempo fue una parte, sobre todo, pero vamos a clavarlo en el segundo tiempo, ¿lo mejor? ¿Será visto en toda la temporada? No, porque lo que pasa es que hicimos los goles, pero por ejemplo, el día de Cholo tuvimos cuatro oportunidades antes de que nos hicieran el segundo gol, es increíble, cuatro oportunidades clarísimas de gol, que fallamos el día de Pumas, jugamos un partido brillante, desde mi punto de vista, el Pumas no tuvo ni siquiera una sola oportunidad, ¿no? Hoy jugamos mejor que el día de Cholos en la segunda mitad, por ejemplo, pero estuvimos más finos a la hora de decidir, ¿no? Por ejemplo, el pase de Ando Leao es una cosita ahí de nada, pasó en un espacio muy chiquito y la resolución es muy buena de Joao, que no había estado con nosotros en los primeros partidos, que es importante. ¿Ya prácticamente encontraste tu alineación? ¿Ya es más o menos con poquitos cambios, pero has tratado de repetirla un poco? Sí, por ejemplo, hoy este chico Cristaldo se está se está acercando a lo que creo que el equipo le puede dar al equipo, está cerca del gol, es un jugador que retiene bien la pelota, nos da salida, es muy inteligente para moverse en diagonales, esta parte que yo pienso que nos estaba faltando en la última zona. Después de este triunfo, Tomás, buenas noches, ¿sientes que puede ser ese parte de agua es lo que necesitaba el equipo de aquí en adelante, sobre todo en confianza? Pues, espero que sí, espero que así sea, los triunfos dan confianza, los jugadores se atreven a hacer más cosas y le salen más cosas, un jugador cuando empieza a perder la confianza, empieza a presionarse y entonces deja de intentar, hoy el equipo intentó mejor, fue más preciso con la pelota, hubo más movilidad y menos, estuvimos menos erráticos, sobre todo en la, cuando se tuvo que ir al arco, ¿no? Se intentó patear al arco de lejos, este, hubo cosas positivas que creo que el equipo puede mejorar sustancialmente. Tomás, buenas noches de este lado, pero lo que comentabas también ahorita, importante la confianza de que los delanteros ya reencontró el gol, eso también motiva y permite al equipo estar más suelto en el aspecto ofensivo. Sí, así es. Ya encontraste un cobrador de penales que era un detalle que le había complicado un poquito al equipo y Francisco lo hace muy bien. Sí, bueno, todo el mundo sabe la calidad que tiene para cobrar penales, hubiera sido, si estaba en el campo, hubiera sido venir primero, es la verdad, es el tirador del equipo en este momento, pero estaba fuera del campo y el siguiente tirador es Silva. Ya no lo saque, se enoja, se enoja siempre que sale bonito. Sí, bueno, ¿a quién le gusta que lo saquen? En el campo. Qué bueno que se enoje, qué bueno que le dé coraje. Eso es bueno, eso es, eso habla de la personalidad del jugador. Gracias. Gracias.